En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te presentamos hoy nuestras oraciones por nuestro mundo, nuestra nación, nuestra región, y nuestra comunidad local. Al meditar en tu sagrada pasión, permítanos cargar con el dolor y las necesidades de la humanidad y orar a través de tu sufrimiento por toda la creación y el pueblo que tú amas. Por tu santísimo nombre. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, fuiste cautivo por nosotros y recibiste una sentencia de muerte. No te la merecías, pero igual fue ejecutada a pesar de tu inocencia. Hay miles de personas en nuestro mundo que se encuentran en cautiverio sin saber lo que les espera en el futuro. Son familias en cruceros, hoteles, ciudades, barriadas, personas en bases militares y aquellos en quien, en sus propias casas que están completamente aislados del mundo. Todos ellos también son víctimas inocentes, víctimas de una enfermedad invisible que no se puede ser reconocida a primera vista. Te pedimos por aquellos que están en las cárceles y en las prisiones de máxima seguridad, retenciones de inmigración y por todos los que trabajan en estos lugares para proteger su salud. Señor, te pedimos por todos ellos, permíteles sentir tu presencia, cuídalos. Espíritu Santo, dales la paz y la tranquilidad. Gloría al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda estación. Jesús carga la cruz. Señor, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, te fue dada una cruz, una carga pesada llena de dolor, de muerte y de sufrimiento de toda la humanidad. La separación que el pecado nos causó seguramente fue un dolor insoportable con el cual tuviste que cargar. La separación que experimentamos ahora, la muerte, la enfermedad, ¿fue acaso parte de la cruz que cargaste? Que dependamos de tu amor siempre, y que al cargar tu cruz, nos lleves también sobre tus hombros en estos tiempos de incertidumbre. Señor, cuídanos, Espíritu Santo, enséñanos a aceptar la cruz de esta pandemia, y ayúdanos a seguir adelante. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y al pecador. Señor, tú caíste bajo el peso de la cruz mientras sufías el dolor de tus heridas. Tu vida dolorosa fue difícil al punto de hacerte caer de rodillas. El coronavirus ha sido para nosotros algo inesperado, que nos ha hecho caer a todos de rodillas. El mundo, nuestra nación, nuestra comunidad, todo para lidiar con algo invisible. Una enfermedad que se manifiesta de modo diferente en cada uno. Nación tras nación está cayendo. Pero, así como tú no te rendiste, tampoco se rinde la humanidad que tú creaste. Cuídanos, Espíritu Santo, con tu ayuda, que el mundo reciba la fortaleza para combatir de pie esta enfermedad. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Señor, amaste a tu madre y ella a ti. El verte así, frágil y débil, habrá sido muy difícil para ella. Que todas las familias del mundo, de nuestro país, de nuestra comunidad, se unan para ayudarse mutuamente en este tiempo de prueba. Que este tiempo de estar juntos en nuestras casas sea para nosotros un tiempo de bendición. Es la única forma de poder llegar a conocernos unos a otros de una manera más profunda y completa. Cuídanos. Espíritu Santo, ayúdanos a sentirnos cómodos, una vez más, los unos con otros. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, Abó, la misma estación. Simón, ayuda a Jesús a cargar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo y en el pecado. Señor, tu cruz era pesada, y cada vez tu paso era más lento. Simón fue elegido para ayudarte y tú humildemente aceptaste su ayuda Sabemos que en este tiempo de pandemia cada país está tratando de combatir el virus usando sus propios medios para poder sanar a los afectados o para descubrir alguna vacuna o medicina de prevención Oramos por la Organización Internacional de Salud, los Centros de Control de Enfermedades nuestro presidente y todos los funcionarios electos para que tomen decisiones para el beneficio de todos Que los líderes de las naciones e instituciones médicas de todo el mundo sepan compartir información mutua De modo que juntos, bajo la guía del Espíritu Santo, lleguemos a descubrir la forma de combatir la cruz de esta enfermedad Cuídalos, que sean instrumentos de sanación a través de su servicio Espíritu Santo, guíalos Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Sexta estación Verónica limpia el rostro de Jesús Te adoramos, Cristo, y te bendecimos Porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador Señor, la sangre y el sudor cubrían tu rostro y tus ojos Ya no podías ver bien hacia donde ibas Cuando te limpiaron el rostro con tanta ternura, amor y cuidado Experimentaste un momento de alivio Buscamos ahora formas de aliviar nuestra ansiedad y el temor que abunda También buscamos modos de intercambiar información sin pánico y enojo Te pedimos por nuestros sacerdotes que visitan a los enfermos diariamente Que oran por ellos y que los unjen Protégelos Te pedimos también por los trabajadores en los hospitales y clínicas Ya que ellos ponen incansables horas de su tiempo y muchas vigilias Cuídalos Dales sabiduría Que todo intento de las naciones para truncar el contagio sea una lección para la comunidad internacional Cuídanos Espíritu Santo Ayúdanos a confiar una vez más y a no tener miedo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los signos de los hijos Séptima estación Jesús cae por segunda vez Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo Señor, la debilidad te vence una vez más Y caes nuevamente sobre el peso de la cruz que cargabas por nosotros Te pedimos por la capacidad limitada de nuestro sistema de salud Y por los sistemas de gobierno que no parecen tener la habilidad de lidiar con esta pandemia Nunca habíamos vivido algo así Y necesitamos tu ayuda para poder combatir el virus Somos más fuertes cuando estamos unidos En vez de andar peleando por minucias de política Ayúdanos a aceptar nuestras debilidades Y a arreglar las diferencias para el bien de la humanidad Cuídanos Únenos Espíritu Santo Inspíranos a dejar las diferencias Y ayúdanos a estar en la altura de las circunstancias Para cumplir la labor que nos das aquí en la tierra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén Señor, algunas amistades se acercaron a ti cuando más lo necesitabas En estos tiempos de prueba Vemos a familias y amigos ayudándose mutuamente Vemos a amigos y a extraños dándose la mano para proveer el sustento A niños que no tendrán un plato de comida Debido a que los comedores escolares están cerrados Vemos a doctores y a enfermeras al frente de batalla Todos los días que cuidan de los enfermos sin saber Si los pacientes han sido víctimas de la pandemia o de un simple resfrío Pedimos por todos los familiares de nuestros enfermos Para que les des tranquilidad en su preocupación y seguridad En su deseo de cuidar y proteger a sus seres queridos Cuídalos, anímalos Espíritu Santo, dales entendimiento y esperanza Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Jesús cae por tercera vez Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque con tu santa cruz reinviste al mundo Señor, el dolor te consumía de pies a cabeza Necesitabas de concentración extrema para poner un pie delante del otro El dolor era tan intenso que caíste una vez más Nadie podría entender todo lo que te estaba pasando Para nosotros es difícil entender lo que nos está pasando ¿Cómo es posible que en estos momentos modernos Un virus tenga al mundo con los nervios de punta? Oramos por aquellos en el mundo que se aprovechan de los demás Acumulando productos y suministros médicos Para revenderlos a precios inaccedibles Esto nos trae pánico, temor e instabilidad Cuídanos Cambia los corazones Espíritu Santo Hazles ver su culpabilidad Para que dejen de tomar ventaja de las circunstancias Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Jesús es despojado de sus vestiduras Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo Señor Cuando te despojaron de tus vestiduras Se burlaron de ti y te humillaron Hemos visto a personas siendo humilladas a causa de este virus Te pedimos perdón por todas las veces Que hemos marginado a otros A causa de su cultura, raza, edad o condición social Somos todos tus hijos Y debemos tratarnos los unos a los otros Con dignidad y respeto Te pedimos de manera especial Por quienes en nuestra ciudad Son más vulnerables al virus Aquellos que ya lidian con varias enfermedades Los ancianos y las personas con discapacidades Cuídalos, fortalécelos Espíritu Santo Abre nuestros ojos Para poder reconocer toda injusticia Y todo perjuicio Y danos el coraje Para defender a los más necesitados Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús esclavado en la cruz Te adoramos, oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu santa cruz Redimiste al mundo Señor Al ser crucificado en esa cruz Fuiste elevado para recibir la burla De la condenación de todos El sufrimiento y la muerte Lenta Poco a poco Iban avanzando Con cada respiro que dabas Tu madre Nunca te abandonó Mientras algunos de tus amigos Permanecieron cerca Haciendo vigilia E incluso En pleno dolor No te olvidaste del ladrón De al lado Y le diste el consuelo Y la esperanza de la salvación Nosotros también Buscamos consuelo en estos tiempos Algunos temen el morir A las comodidades de siempre Oportunidades laborales se han perdido Hemos olvidado como era la vida cotidiana Una vida de normalidad Buscamos confianza en ti Tú prometiste jamás dejarnos solos Que todos entendamos tu promesa Y reconozcamos tu presencia Cuídanos a todos Unifícanos Espíritu Santo Que veamos el rostro de Cristo en cada uno Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los signos de los signos Jesús muere en la cruz Te adoramos, oh Cristo Y te bendecimos Porque con tu santa cruz Reiviste en el mundo Silencio Señor Tu muerte fue un sacrificio muy doloroso Lo hiciste por todos Y cada uno de nosotros Tu sacrificio fue entrega total Fue un sacrificio completo Lo hiciste con un corazón humilde y perfecto Tu muerte nos libró del dolor De la separación eterna Que trae el pecado Te pedimos por todos aquellos en nuestro mundo Nación, región y comunidad Que han muerto O sucumbirán a causa del coronavirus Te pedimos también Por el eterno descanso de todos los difuntos Que por tu divina misericordia y eterna bondad Descansen en tu regazo Espíritu Santo Que al reconocer nuestra dignidad Alcancemos la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Décimo, tercera estación Jesús es bajado de la cruz Te adoramos, oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu santa cruz Redimiste alma Señor Tu cuerpo Al ser bajado de la cruz Fue recibido por los brazos De tu madre Su dolor Su tristeza Y confusión Han de haber sido inexplicables Seguramente incrementaron en ella El temor y la impotencia Pero ella Era una mujer de esperanza Ella te conocía bien Y te amaba tanto Que su corazón solo podía estar lleno de esperanza A lo mejor No entendía a plenitud A lo que esa esperanza la llevaría Sin embargo Tú nunca la abandonarías A su soledad En estos tiempos En los que vemos A muchos enfermos A causa de este virus Lloramos desesperados Por aquellos que morirán Nosotros también vivimos En tristeza Y confusión En temor E impotencia Contemplamos Contemplamos A tu madre Nuestra santísima madre Como modelo De esperanza Mientras miramos La incertidumbre del futuro Cara a cara Cuídanos Santa María Santa María Madre nuestra Ruega por nosotros Espíritu Santo Ayúdanos A encontrar esperanza En esta oscuridad Porque sabemos Porque sabemos que tú Nunca nos abandonas Especialmente En estos tiempos De gran necesidad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Jesús Es sepultado Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Le viniste al mundo Señor Tu cuerpo Fue sepultado A manos De tu madre En una tumba Nueva Para que encuentres Descanso Ese momento Fue de tal Separación Para ti Y para ella Te pedimos Por aquellos En nuestro mundo Nación Región Y comunidad Que ya se sienten O se sentirán Aislados A causa De esta pandemia Cuídanos En su soledad Cuídalos En su soledad Nos dicen Que debemos Aislarnos Los unos De los otros Por medio Del distanciamiento Social Nos separemos De aquellos Que están Enfermos Nos quedamos En nuestras Casas Por el temor De sacrificar Nuestra seguridad Se nos dice Que nos Alberguemos En nuestros Nidos Como la Única forma De controlar A este virus Esta separación Nos da temor Y nos aleja Y nos deja Solos Por este tiempo También Es una oportunidad Para sanarnos Interiormente Te pedimos Por los que no Tienen Techo Por aquellos Que no Tienen A nadie Que los Cuide Por los que no Tienen Hogar Te pedimos Por los que Trabajan En albergues De emergencia Y también Y también Sienten La humanidad La humanidad No habría Podido Imaginar La alegría Y las maravillas Que nos Otrogarías A través De tu resurrección De entre los muertos Eres Eres un Dios De lo Inesperado Jamás Podríamos Haber Previsto Lo que Tenías Preparado Para todo El mundo A través Del Espacio Y del Tiempo Tu resurrección Es La última Esperanza La salud Definitiva La salvación De todos Que nos Acerquemos A ti No solamente En este Tiempo De necesidad Sino También En el futuro Cuando Estamos Gozando De la Claridad Después Que haya Pasado Esta Nube Oscura Ayúdanos A entendernos Mejor Los unos A los Otros Ayúdanos También A ver Que durante Este Tiempo De Sufrimiento Tú No Nos Has Abandonado Que Has Escuchado Nuestras Plagarias Y Nuestros Gritos Que Nos Has Guiado Con Amor Y Que Nos Has Acompañado En Nuestro Propio Vía Cruces Tu Resurrección Nos Da Esperanza Y Nos Abre Horizontes Te Pedimos Por Nuestro Santo Padre El Papa Francisco Con Nuestro Obispo Alejandro Nuestros Sacerdotes Y Todos Los Que Cooperan En Algum Ministerio De Tu Iglesia Universal Y Local Todos Caminamos Juntos En La Incertidumbre De Esta Pasión Que En El Futuro Nos Podamos Volver A Ver De Modo Que Reunidos Como Iglesia Podamos Irradiar Al Mundo Con Tu Luz Esa Luz Que Se Nos Aproxima Más Y Más Al Final De Este Túnel De Sombras Cuídanos Espíritu Santo Anima Nuestra Fe Y No Permitas Que Nos Rindamos El Señor Este Con Ustedes La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Amén Amén